Bienvenidos a un nuevo video Ya tenia mucho pero mucho tiempo Que no me ponia a grabar un video Ya estoy, estoy un tanto emocionado Porque como vieron en el titulo Hoy vamos a jugar Free Fire En el nuevo, a la bestia No, ya no tan nuevo iPhone 13 Pro Max Que de hecho, hoy Cuando estoy grabando este video, acaba de salir Lo que es este iPhone en México Así que si eres nuevo en este canal Te invito al 100% Que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo Este tipo de contenido Literalmente me acabo de descargar Lo que es el Free Fire Pero algo que me resulto interesante Es que es el Free Fire Max Osea que se supone que es el Free Fire en 4K Los graficos increíbles Y cosas así Así que por primera vez voy a entrar al juego Me quise esperar porque podría haber Iniciado sesión y ver como se veía el Free Fire Pero dije mejor nos esperamos Y vemos que tal está Así que le damos click Le damos click en continuar Cargando Está cargando Supongo que los graficos han de estar super chetados O no sé A ver, que hasta el momento Hombre, la pantalla de carga Está siendo diferente Ok, ok, creo que es lo mismo Creo que es lo mismo, amigo Un tanto si se ve diferente, eh Lo que vamos a hacer primero que nada Es descargarnos todos los paquetes Que se requieren Para jugar pues el Free Fire, ¿no? Así que en lo que se descargan Muchos de ustedes me han preguntado Que cómo pueden empezar a ser youtubers Cómo pueden empezar a monetizar Sus redes sociales Y es que les voy a decir una cosa Que es exclusiva Y que por primera vez La voy a decir En este canal Que sí, pues en mi Instagram Digo todo Ya saben, es que Va a poder empezar a ganar dinero En redes sociales Así que si tú quieres empezar A monetizar tus redes sociales Simplemente entra a Kevin32.com Y descubre a cómo lograrlo Pero pues como les digo Todo esto y mucha más información Se las menciono por mi Instagram Así que ve ahora a seguirme Ya que por ahí daré unos cupones exclusivos Donde podrás reclamar cosas Que hombre Les va a servir bastante Para si quieren empezar a crear contenido Empezar a ser youtubers Empezar a ganar dinero con redes sociales Ya sea YouTube, Instagram, TikTok, Facebook La plataforma que quieras Ya que yo les voy a explicar paso a paso Y más personas Que son unos expertos en redes sociales Les van a decir Gráficos Los puedo poner en ultra, eh Que a ver El Free Fire Ahorita Se ve bastante bien, eh Pero si veo Que este video Tiene un montón de likes Y todo aquel que lo está viendo Se suscribe En el próximo video Vamos a jugar Free Fire En 4K HD De hecho creo que está 120 cuadros FPS A la mayor calidad Que se pueda jugar Free Fire Lo haremos Así que ya saben Deja tu buen like Ahora Pero bueno Vamos a jugar Nuestra primera partida De Free Fire Hostia Hay dos personas ¿Qué onda? ¿Qué fue ese bug? Oye amigo ¿Por qué no morías? ¿Por qué no morías? Uy El MP40 Boludo ¡No! No, no, no Que me va a explotar el barriler ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Pero no subió la mira! ¡No subió la mira! ¿Por qué caen rayos? Alguien que me explique eso A la bestia ¡No! ¡No! ¡Me voy a morir! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tiene que estar adentro Tiene que estar adentro Uy, acá está ¡No! ¡Gira, güerro! ¡No! ¡Pero cómo me mató! Amigo, usan hacks Amigo Estos vatos usan hacks ¡Eh! Pero mínimo que hagamos top 16 Top 16 Con honor Hasta el final Por cierto Si quieren ver Cómo es que compramos El iPhone 13 Con monedas de a peso O mínimo Lo intentamos A comprar el iPhone 13 Con monedas Aquí abajo en la descripción Les voy a dejar Mi canal secundario En donde les enseño Toda la aventura Que tuvimos Para poder comprar El iPhone 13 Y ser casi De los primeros En comprarlo Así que ya sabes Les recuerdo Que acá abajo Está mi canal Vayan a suscribirse Y pegarle Un buen like Vamos por el de acá atrás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no Amigo Pero no me hagan No, no, no Me van a hacer sandwich 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 No, no, no Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Necesito quedar top 10 Necesito quedar top 10 No vas a venir Está bien Está bien Está bien que me des Una glue Pero aún esto Botiquines No Ya vieron Nadie puede Contra este Uy, acá está alguien Uy, donde vas A donde vas ratoncito A donde vas A donde vas Brinca No Ahí está Pum Caíste Miren Allá va uno Allá va uno Allá va uno Vaya uno Dios Pero como corre No 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 Eso que fue Eso que fue What Ey, pero quedamos top 10 Pero ey Las risas no faltaron Así que espero que Realmente les haya gustado Lo que es este video Recuerden dejar su like Y si es que petan Ese botón de likes El próximo video Se irá jugando Free Fire En 4K Así que Todo depende De ustedes Nos vemos en la próxima Y recuerden que acá abajo En la descripción Les dejo el video Donde vamos a comprar El iPhone Con monedas De apeso O mínimo lo intentamos Chau Chau Gracias por ver el video.